¿Qué es la articulación en el nivel medio? Por lo tanto nosotros lo que hemos pensado, aparte de seguir con la articulación como se viene trabajando, es de crear un cursillo de ingreso general para todas las escuelas que se haría durante el segundo cuatrimestre previo al ingreso a la universidad, en el cual los alumnos aprenderían a estudiar como se tiene que estudiar para la universidad, a aprender las materias, a leer artículos, a aprender a tomar apuntes, que es uno de los problemas que tiene, entender que ya la educación y cómo se plantea dentro de la universidad es distinta a lo que se hace en el nivel medio, cosa de que no sea tan grande el choque cuando entre la universidad. Está medido, está estipulado que más o menos un alumno demora el promedio entre un año y un año y medio a acostumbrarse a la vida a nivel universitario. Entonces lo que buscamos con esta materia, un tipo de estudio dirigido donde el alumno aprenda a sacar conclusiones de texto, a levantar apuntes, es que eso se haga más corto y permita que avance más rápido dentro de los primeros años de la universidad. Esto no solo creemos que lo debemos hacer acá en la ciudad, sino que como va a ser antes del ingreso, del periodo de ingreso de febrero, también tenemos pensado llevarlo a otras ciudades que son cabeceras dentro de la provincia, como puede ser Añatulla, Terma, Ojo de Agua y algunas otras ciudades. Esto sería un cursillo que sería para todos los alumnos igual y estaría a cargo del rectorado. Luego cada facultad y el cursillo que crea necesario para el ingreso en su facultad. Además, dentro de esta idea, de ese cursillo, también la idea es que se vaya dando un poco de orientación vocacional, sobre todo para los alumnos que muy poco hacen los cursos, que es el otro problema también de exerción que hay, que entran, se dan cuenta que no es lo que quieren estudiar, pierden un año, un año y medio hasta que deciden y se van a hacer otra asignatura u otra carrera. Entonces, dentro de este pequeño cursillo, que duraría seis meses, no sería todos los días, sería una o dos veces por semana, también vayan viendo, aparte de aprender a estudiar cómo tiene que ser en la universidad, una pequeña orientación vocacional para que cuando quieran elegir, sepan bien para dónde les gusta.